¡Wooow! 5 de 5 en Trustpilot, ya os digo que son de fiar, ¿vale? Y además, contamos con un código de descuento, WIRED5, con el que os ahorraréis un héroe. Así que, si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Bungie extendió el mantenimiento, que te cagas y no ha habido tiempo de hacer una guía antes, ¿vale? O sea, hemos entrado cuando hemos entrado, pero aquí os traigo una guía rápida, un héroe más importante, de hecho, ¿vale? Pronto habrá una guía aún más completa, más detallada de otra serie de cosas, ¿vale? Como los triunfos y la mejor forma de completarlos, la mejor forma de obtener esto y muchísimo más. Pero, hablamos de los materiales, ¿vale? Antes que nada tenemos hojas de plata. Esto es lo único farmeable, ¿vale? Las hojas de plata se transforman en esto tan solo completando el evento, ¿vale? La actividad, así que no os tenéis que preocupar por esto, nada más por farmear esto, así que os explico. Y luego tenemos esto, que se obtiene al completar los desafíos que tenemos en esta carta. En esta carta tenéis todos los desafíos bien explicados, no hay ningún misterio, pero igualmente os subiré una guía explicando cuál es la mejor forma de completar todos estos. Como veis, ya he completado prácticamente todos, me han avanzado bastante en la mayoría y ni siquiera me he fijado en ellos, ¿vale? Tan solo con unas partidas, así que no creo que sea tan complicado. Igualmente pronto os subo una guía detallada. Entonces, al grano. En cuanto a la leña no hay problema, ¿vale? Tan solo tenéis que completar los desafíos, como os digo, los podéis checar desde ahí y pronto os subiré una guía más detallada. Y ahora, en cuanto a las hojas. Estas se farmean al completar cualquier actividad, ¿vale? Llevando puesta la armadura del solsticio. Esta nueva armadura que nos han dado. Así que recordad tener la armadura equipada y luego ir a completar cualquier actividad. O sea, explicándolo desde el principio, pues podéis completar cualquier actividad, incluso el pozo de Ciudad Onírica. El caso es que nos interesa hacerlo bien, ¿vale? La forma más rápida y eficiente. Entonces, sería esta. Ahora mismo me iría al barranco, completaría este evento y ganaría unos 4 o 5 de hojas. Son unas 4 o 5 hojas que ganas si lo haces en heroico. Y son unas 3 que ganas en normal también. No sé si son 2 o 3, porque he hecho prácticamente todos heroicos, solo uno normal, que me dio 3, ¿vale? Y puedes ir de evento en evento. Esta es la forma más eficiente y más rápida, porque si lo comparas con el tiempo que tardas en completar cualquier tipo de actividad, Gambito, Vanguardia, Crisol... Esto es lo más rápido, sin duda. Estaréis viendo ejemplos de fondo en pantalla. Vale, es realmente rápido de todo esto. No he editado el vídeo para hacer un timelapse de todo, pero básicamente esto lo hice en menos de 10 minutos. 10 minutos me llevo a hacer estos 4 eventos, prácticamente, porque cada uno fue uno tras otro. Y es muy rápido hacerlo si estás ahí presente. En la zona muerta europea es de los mejores lugares para hacer esto en Nessus. Creo recordar que también, porque hay muchos eventos públicos tomando lugar en Nessus al mismo tiempo, así que sería otra buena recomendación. Más allá de eso, las otras localizaciones no son tan grandes. Recomendaría principalmente zona muerta europea sin Nessus. Y tener en cuenta eso, los sectores... Perdón, los sectores. Los eventos públicos definitivamente son lo mejor. Hay guías por ahí para hacerlos eneroicos, si es que no sabéis cómo se activan cualquier cosa, pero veréis que hay mucha gente haciéndolos, así que tampoco os va a costar. Será muy fácil que os encontréis escuadras haciéndolos por ahí, uniros a ellas, completarlo y farmear hojas. En serio, este es el mejor método, sin duda, ¿vale? Con gran diferencia para hacerlo solo. La otra forma de hacerlo en cooperativo, que es mucho más complicada, os explicaré en el próximo vídeo más detallado, ¿vale? Pero jugando solo, ¿vale? Que sé que muchos estáis solos. Y también incluso, simplemente por hacerlo bien, se supone, porque el otro truco es muy aburrido, pues esto es lo que más recomiendo para farmear hojas. Ahí, por cierto, ya las he cambiado todas para ir mejorando la armadura. Ya estoy a punto de terminarla. Pero, como os voy diciendo, este es el mejor método con diferencia, así que no perdáis el tiempo con ninguna otra cosa. Como os digo, pronto subiré una guía más detallada, pero espero que eso os haya ayudado a no perder vuestro tiempo. Ya sé que no mucha gente le sobra. Igualmente, este evento, la verdad, no me ha sorprendido. Me esperaba bastante más con la cantidad de cambios que mencionaron. Vale, lo de la armadura está genial. La tarjeta de evento, interesante. Pero pronto creo que se va a ver una gran crítica de este evento, porque es que ya van muchos eventos de estos en los que no hay grandes cambios, y ya se hacen muy repetitivos, incluso para los New Light, creo yo. Bueno, dicho eso, de nuevo, no me voy a poner a rayar sobre el evento ahora mismo, pero espero que os haya sido de ayuda. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, se haya sido de ayuda, compartidlo, si es así. Bendiciones, buen día, mejor semana. Suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy dirá tu madre que la quieres. Adiós. Adiós.